Soy con Daniel Winkler, CEO de Iwannabe y también es el vicepresidente de la asociación gremial de videojuegos en Chile ¿Ese es el nombre? El nombre que yo he hablado Pero realmente es la asociación gremial como lo mencionaba Es el grupo de todas las empresas que desarrollan videojuegos acá en Chile ¿A qué se dedican en esta asociación? Es básicamente apoyar la industria, hacerla florecer, hacerla crecer Actualmente tenemos más de 20 empresas, sigue creciendo, sigue aumentando el número Estamos también desarrollando trabajo con entidades puertadentales para que nos apoyen como industria De hecho este año estuvimos en la que llegó este año Incluso con los stands, fuimos el primer país de Latinoamérica en tener stands No, pero empezó más segregado acá Y a lo justo con distintas actividades que estoy dirigiendo Por ejemplo, también tuvimos hace poco el Top Game Show presente también con stand Nuevamente gracias a ProChile Y por otro lado estamos apoyando los trabajos con respecto a las universidades Con los estudios de educación superior referente a la industria de videojuego No solo directamente en el videojuego en sí, sino que en programación, diseño, animación Para enfocar los cursos y las distintas carreras a que sean más atingentes a lo que necesitamos en la industria actualmente Porque, por ahora, han estado un poco atientas y probando a prioridad y realmente todavía no han salido muy preparados para lo que nosotros estamos necesitando Excelente, o sea, se puede, se puede vivir de esto, se puede vivir de esto, hay varios que tienen que estar pensando ¡Oh, yo quiero estar en su lugar! Ahora, hay dos mecanismos para entrar aquí Uno es que formes tu propia empresa, te invitamos El trabajo igual es complicado para ir entendiendo, pero es satisfactorio Y lo otro es que ingresa a la empresa que ya está formada Cuéntame de tu empresa, de Iwanabee ¿Qué juegos nosotros podríamos reconocer? ¿Dónde en qué formato? Bueno, nosotros estamos desarrollando ahora principalmente juegos móviles Y para ya una escala más global no tan victorizado lo que sería Chile De hecho, nuestro próximo juego que va a ser lanzado pronto es Wacky Escape Y van a estar disponibles para iOS y para Android en Norteamérica y en Europa, efectivamente Y después unos meses más tarde en Asia y Latinoamérica Genial, igual es que son los que tratas de atrapar a unos maniacos que se tratan de arrancar de una cárcel, algo así, ¿no? De lo que yo pude ver Algo así es, son unos locos que intentan escaparse del manicomio Y uno tiene que cerrar las puertas así al estilo Wacky Moll para que no se escape Algunos tienen superpoderes, hay por ejemplo un conde que no tiene dientes, como el conde orácula Intenta morder a los guardias y no puede y entonces los catalogan de locos y cosas así Ahí uno va desbloqueando las distintas historias de cada uno de los personajes Genial, genial ¿Y otro juego que te puede comunicar? Otro juego así importante que tenemos que es una línea más experimental Es un juego de solo audio 3D, nada de imágenes Uno cierra los ojos, se pone los audífonos y empieza a disfrutar la experiencia Utiliza solo esa imaginación como... A ver, tomámoslo juntos ese gesto, así, y disfrutamos la experiencia, ¿cómo es? Pones los audífonos y empieza a disfrutar la experiencia A disfrutar la experiencia Sí, de hecho hasta personas no vivientes pueden jugar este juego Es un juego que no los discrimine Perfecto, genial También estamos desarrollando un juego, por ejemplo, una especie mezcla entre Pokémon Con Foursquare, por así decirlo Que es donde, dependiendo de donde esté ubicado en la ciudad Encuentra a una criatura distinta Buenísimo ¿Alguna vez te me ocurrió a mí? Dijo, ¿por qué va a ser esto? Quizás con una realidad aumentada Sí, funciona como algo así Algo así De hecho, bueno, nosotros antes de estar de Guanaville Éramos Masorca Studios Claro Y como Masorca Studios también ha sido el peor color Le aumentó a Latinoamérica Y después de Chocapic 3D Ese fue a... ¿Habéis lo conocido acá en Chile? Chocapic 3D Estamos en la fila como todos Como todos Aquí está con Soso Que trabaja aquí en Guanaville El Team El Team de Guanaville Saludos Chicos, saluden Team de Guanaville Y el contacto, ¿cómo te podemos contactar? Si queremos dejar de trabajar en Awesome Si queremos ponerle trabajar en Guanaville En una de esas ¿Cómo nos vemos ahí? Vicepresidente Actualmente los puestos de trabajo están ocupados Pero con el tiempo se van abriendo dependiendo de las necesidades Caillen Caillen Pero como digo, están disponibles De hecho, también se pueden meter a VideoGamesChile.com Y ahí está el listado de todas las empresas pertenecientes a la asociación Y pueden empezar a lanzar el currículum cada una de ellas Perfecto También pueden mandar el currículum Y contactarse con nosotros en la página web de Guanaville.com Sí, pero tienes que entrar En el formulario contacto Y manden el currículum, manden el portafolio Porque después cuando estemos necesitando ¿Qué? Empezamos a revisarlo hacia atrás Quienes han mandado Y después empezamos a solicitar Buenísimo Y lo último para molestarte Daniel ¿Cuándo sale Wacky Skate? ¿De nuevo? Wacky Skate Va a salir pronto Eso depende Hay que escoger el momento indicado Nosotros estamos ahí ya en manos de nuestro Pablo ¿Mañana? Puede ser Puede ser mañana Puede ser mañana Puede ser mañana Como decía Lacer un juego en la fecha indicada Que es un aspecto muy importante para el desarrollo del juego Porque por ejemplo, si hay otros juegos que es importante Que se estén lanzando en la fecha La gente va a estar descargando así Entonces Tengo el tema de estrategia ahí Claro El marketing también La difusión Para que la gente lo compre Y no terminar ahí con el juego Otavo Bueno Daniel Muchas gracias Un beso realmente Y... Ya esto ha sido bozo Jajajaja Estos son bacanes un poquito ... ...